Se acaba la cotorra y la paloma sabanera Pero el ave, pero el averiguo aún no se acaba Tanta gente bochinchera, tanta gente averiguar Viviendo la vida ajena, con la lengua envenenada Se acaba la cotorra y la paloma sabanera Pero el ave, pero el averiguo aún no se acaba Cara de mosquita muerta, ya mi abuela lo decía Cuídate de las dos caras, es viento en la hipocresía Se acaba la cotorra y la paloma sabanera Pero el averiguo, pero el averiguo aún no se acaba Si tú pintaste la casa, te critican los colores Ellos son los que más saben, qué clase de pantalones Se acaba la cotorra y la paloma sabanera Pero el ave, pero el averiguo aún no se acaba La barriga de la nena se va viendo un poco rara Ya lo sabe todo el mundo, Radio Bemba es la encargada Se acaba la cotorra y la paloma sabanera Pero el ave, pero el averiguo aún no se acaba Se acaba el Paraguay, el Pitirre, pero el ave El averiguo aún no se acaba Todo en peligro de extinción, pero el averiguo Lo encuentras a montón, chorepo Se acaba el Paraguay, el Pitirre, pero el ave Averiguo, el averiguo aún no se acaba La hierba mala no se muere No tiene solución, la hierba mala no muere El Pasatiempo Nacional Bochinche Que bochinchera la gente, hay que gente averiguar Un pasatiempo que envuelve a todos Te dan una sonrisa, después te dan de codo camaleón Que bochinchera la gente, hay que gente averiguar Que gente averigua, bochincheros y nunca me han dado na' Que bochinchera la gente, hay que gente averiguar Con cara de yo no fui, es un modo de vivir Que bochinchera la gente, hay que gente averiguar Critican con quien tú sales, critican como te vistes y tus amistades Que bochinchera la gente, hay que gente averiguar Vive tu vida contento, que al crítico le llega su momento No, 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 no Gracias.